Martín Loustiau explicó en A24 cuántos harían falta para dolarizar la economía. El senador nacional y precandidato a jefe de gobierno porteño Martín Loustiau explicó este viernes en A24 por qué sería malo dolarizar la economía y eliminar el Banco Central. Tal cual lo propone el dirigente libertario Javier Milley. En una entrevista con A24, Loustiau dijo de entrada que la dolarización sería mala pero además no se puede hacer. Y que Javier Milley encontró un caballito de batalla que es decir que todos los problemas se van a solucionar dolarizando. En primer lugar, señaló que si no hay Banco Central y mañana va a buscar los depósitos y no están, la pregunta es quién los cubre. Si no hay Banco Central, ¿quién te da los depósitos? Por algo el Banco Central se llama prestamista de última instancia. Respondió, y ratificó que se tomara esa medida. Lo primero que va a pasar es que la plata depositada no va a tener seguro. Luego, sobre la dolarización, planteó, hoy faltan, para dolarizar al tipo de cambio contado con liquidación. 9.000 millones de dólares. Pero falta más que eso, unos 10 o 12.000 millones de dólares. Para tener tranquilidad y garantía de que tu depósito está cubierto. Si alguien dice que va a conseguir 20.000 millones de dólares, que no sé quién nos prestaría esa plata en este momento. Podrías hacerlo técnicamente, sí. ¿Sería bueno? No, igual sería malo, advirtió el legislador de Evolución Radical. Y justificó, porque te quedas sin un montón de instrumentos de política monetaria y de política cambiaria. Te quedas sin flexibilidad si tenés una pandemia, te quedas sin nada. ¡Gracias! ¡Gracias!